¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenido a otro video del Clio Esto es así Ustedes seguramente ya vieron el video que hice esto Mientras estoy haciendo esto, también me voy a poner a hacer esto El tema es el siguiente, este Bueno, es un proyecto de Juan, es el auto de Juan Lo va a encarar casi en su totalidad Pero lo voy a ayudar en todo lo que más pueda Para que avance rápido el proyecto Y acá, tiene un tremendo agujero Así que, vamos a hacer una cosa Vamos a preparar, mientras yo dejo que Aquello se seque, que ustedes ya lo vieron No les interesa, vamos a preparar Esto para, vamos a hacer un parche Acá, es muy simple, lo único que tiene podrido en todo El vano motor, que no sé por qué Que hubiera pasado acá, habrá entrado agua y debe Se hubiera acumulado acá, es esta parte Así que vamos a flapear bien esto Vamos a dejarlo chapa chapa y vemos que le ponemos ahí Soldamos un pedacito de algo y ya lo dejamos Listo, para después poder Seguir avanzando con el vano y ya dejarlo listo Para volver a poner el motor, que esto es rápido Básicamente es pintar todas las piezas, dejar todo bien Parece que ya apareció una caja Todavía estamos viendo, de lo contrario Ustedes siganle mandando a Juancito si tienen alguna Para llegar a buscarla, armarla Y armar todo, pero todo lindo y prolijito Bueno, vamos a Vamos a churrar el otro Juancito Uy, ya está, ¿está? ¿Juancito ya está? ¡Gracias! 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 Bueno, ahí más o menos ya le hice un agujero Saqué todo lo que estaba podrido y limpié un poquito acá para poder soldar arriba Eso es un pedacito de sellador Así que acá le voy a poner un rectangulito Lo vamos a soldar y después arriba le vamos a poner toda la soldadura Le vamos a poner sella carrocería La única diferencia es que se va a ver un poquito de sella carrocería acá y acá Que no trae originalmente, después el resto todo con sella carrocería Bien soldado contra acá Y también le vamos a soldar algo de acá Y hacerle acá, volver a unirle esta parte de acá Todo, que venga todo original Es lo único que tiene feo el auto Y después este zócalo Que también lo vamos a estar, se lo voy a estar reparando Porque no me cuesta nada hacerlo Pero eso seguramente lo hacemos en otro video Como hicimos en el Celta en su momento Lo vamos a hacer acá en el Clio Sí, eso que están viendo ahí El carbón que sobró del fin de semana Que nada, cuando estoy bien al taller Me puse a laburar con todo Y lo dejé ahí, ahora lo voy a juntar y lo voy a tirar Y eso es una mesita que usamos para comer Bueno, así que nada Vamos a seguir avanzando rápido con esto Bueno, voy a agarrar un pedacito de chapa de este Que me viene bien De 2 milímetros Así que lo voy a cortar de acá Y me viene justo y le voy a hacer una L con esto Perdónen por los despelotes que estoy claudeando a pleno ¿Sabes el parchecito que te hago con esto? Todo manualidades, papá Bueno, ahí va joya Esto obviamente tiene que ir más unidito ahí Le voy a hacer un punto de soldadura Y le voy a hacer otro punto de soldadura acá Así ya queda agarrado Luego le voy a dar la forma que tiene que ir Este acá arriba Capaz lo corto Porque no es necesario que llegue hasta tan arriba El tema de la soldadura Para que quede más o menos parejito De hecho el parche ahí Después, nada Lo rellenamos todo con sella carrocería Lo dejamos bien soldado, bien planito Sella carrocería Un poquito de masilla Pum, listo Terminamos ese lado Cerramos acá de este lado también Hacemos el bondicito Y nos vemos un Disney ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tener que esperar de los dos lados, ¿sí? Ya se aplicó, donde se ha faltado en los dos lugares. Esto vamos a tener que esperar más o menos 45 minutos, una horita que quede bien seco para poder tirarle el primer arriba y que no pase nada. Así que mientras seca eso voy a preparar el primer y voy a poner cargar la cámara porque no tengo más batería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!